El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el lunes que la OTAN va a poner a Ucrania en una posición en la que pueda mantener su seguridad física, declaraciones que hizo durante una rueda de prensa que se llevó a cabo al término de la cumbre de delirios de la OTAN que se realizó en Bruselas y dos días antes de reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra. Por otra parte, en enero entró en vigencia a la Oficina de Inspección General Adjunto de Diversidad, Inclusión y Extremismo en las Fuerzas Armadas, esto como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2021. Es un nuevo esfuerzo para rastrear hasta qué punto los extremistas se han infiltrado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero un informe del inspector general interino del Departamento de Defensa, Sean O'Donnell, emitido el lunes, advierte que la institución ya se enfrenta a lo que él describe como desafíos importantes que incluyen escasez de fondos y posibles conflictos de intereses. Específicamente, el informe del inspector general del Departamento de Defensa pide que se asigne dinero adicional para que pueda contratar hasta unas 80 personas para trabajar en la oficina recién creada, más de los 10 a 12 empleados que actualmente están en proceso de contratación. Por otro lado, el equipo de béisbol de Washington, los Nationals, están ofreciendo un estímulo para aquellas personas que aún no se han colocado la vacuna contra el coronavirus y regalará dos entradas para el juego de hoy contra los piratas de Pittsburgh a los que aún no lo han hecho. Los residentes de DC, Maryland y Virginia que estén interesados en inmunizarse contra el COVID-19 y recibir sus boletos gratuitos podrán hacerlo sin necesidad de agendar una cita previa en la clínica móvil que está ubicada en las afueras del estadio. Sofía Pisani, Voz de América.